En la semana hay varios que han reportado que no pasa la basura, aquí también tardó hace como una semana, pero algunos reportan que no ha pasado la basura, no sabemos por qué. Por ejemplo, podemos ver hay algunas cosas de gente que encima que no comprenden que no se debe hacer eso, pero ¿qué hacemos? Aquí podemos ver, decimos, gracias a los de la calle, nada más, necesitamos ayuda de parte de la delegación, porque antes nuestro pueblo estaba tan sucio, sí hay que reconocer que también hay gente muy sucia de nuestra parte, pero si no tenemos un bote para tirarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos falta más habilidad para tener nuestras calles, nuestro pueblo libre, como parte de la delegación y de nosotros mismos. También decimos que no hay basura en todos lados, también que aquí pensamos en las donas de los árboles, que ya partió a la raíz, yo creo que sería primero, hubieran compuesto primero las donas y luego se hubiera puesto la de aquí. Está lleno de basura todo, en todas partes. Aquí, acá, en los árboles, en la tabla, en la tabla. Mira nada más. ¿Qué marranero? Ustedes pueden ver, vecinos, no estamos inventando nada. Algunas veces enoja el personal de la delegación, porque subimos estos videos, pero, yo creo que no tiene por qué pasar esto, no tiene por qué suceder esto. Allá arriba hay un tapón de rim Allá arriba hay un tapón de rim de auto Sí, cierto, es peligroso Puede caer alguien y En la cabeza, en la nariz, en un ojo Lo puede dañar Y esperemos que sigamos Haciendo algo bueno por nuestra delegación Pues vamos a dar un recorrido por esta parte, ¿no? Sí, sí, sí